Señora ministra, ¿cuáles considera que son los principales retos educativos de nuestro país? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, señora Belarra, muchas gracias por formularme esta pregunta que permite subrayar la importancia del proyecto de ley planteado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y ya estará en esta Cámara. Desde luego, los principales problemas son disminuir el abandono escolar temprano, elevar los resultados escolares y devolver la igualdad al sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Belarra, adelante. Gracias, presidenta. Señora ministra, mire, María es maestra de audición y lenguaje, interina, trabaja en dos centros a la vez con 34 niños y niñas con necesidades educativas especiales y da clase a más de 150 alumnos y alumnas. Laura, con los cambios de criterio en las listas de interinos de un año para otro, bajó 1.500 puestos y se pasó dos años sin trabajar. Silvia tiene una plaza compartida en un centro donde da clase de día y otro centro donde da clase por la noche. Cuando pidió que no le pusieran clase a primera hora, le dijeron que se buscara la vida. Esa, señora ministra, es la realidad de precariedad absoluta en la que están los profesores y profesoras de nuestro país, de las personas que han sostenido a pulso la educación pública de nuestro país en estos años y se han desvivido para que nuestros alumnos aprendan. Tengo que decirle que usted, con sus palabras de hoy y también con el anteproyecto que llevó al Consejo de Ministros la semana pasada, hace poco más que desempolvar la LOE. Demuestra que sus propuestas se han quedado bastante obsoletas y que el Partido Socialista no tiene capacidad ni respuestas para afrontar los principales retos de nuestro país. La educación en nuestro país tiene que ser moderna, moderna para poder mirar al futuro. Porque qué sentido tiene, señora Cela, que en este país los niños y las niñas salgan de clases extraescolares a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y aún cuando lleguen a casa tengan deberes en las que le tienen que ayudar sus padres que a esa hora ya están absolutamente agotados. Hay que racionalizar los horarios, señora ministra. ¿Qué sentido tiene que aún no hayamos puesto en marcha una red de educación infantil pública que atienda a todas las familias que lo necesiten, no solo algunas? ¿O qué sentido tiene que sigamos rellenando y rellenando un currículo que de por sí ya está bastante anticuado y que es bastante machista y colonial? Un currículo como si fuera agua y los niños un jarrón con el que lo rellenamos. España necesita sin duda una educación feminista, señora ministra, que prohíba y que impida que los colegios separen a los niños y las niñas y una educación afectivo-sexual. Necesitamos pasar de una vez por todas de la escuela a la educación, de los recortes a la innovación. Necesitamos construir comunidades de aprendizaje donde el barrio y la escuela se den la mano y se aseguren oportunidades de aprendizaje para todos. Comunidades educativas donde las familias sean bienvenidas porque las familias son las grandes olvidadas del sistema educativo español. En fin, señora ministra, necesitamos un sistema educativo que forme personas libres, que puedan pensar por sí mismas y ustedes, por desgracia, no han tenido ni la valentía ni la capacidad para hacer eso.